Soy el ratón viejón, siempre ando al millón Soy el hijo del chapo, pa' que sepan siempre Andamos al vergazo Soy el ratón, mi viejonazo Soy Ovidio, soy un manico del chapo Soy hermano de Alfredito y de Archival Ni por ciento me disculpo por lo de Culiacanazo Yo no peleé ese día viejo Pues la vida de mis hijos fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Un Guzmán no se intimida menos con los del gobierno Respetado por todos lados Como su jefe que ahora se encuentra guardado En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Bien armados trae todo el clicón Con su lanza papas es un equipón Amigos de montón Guzmán su apellido y le dicen el ratón Soy el ratón viejón, siempre ando al millón Soy el hijo del chapo, pa' que sepan siempre Andamos al vergazo Soy el ratón viejón, siempre ando al millón Soy el hijo del chapo, pa' que sepan siempre Andamos al vergazo La gente de Culiacan, recuerda ese día Se lo querían llevar pero quien dijo que podían Ese día, la cosa estuvo caliente Su gente armada, hasta los dientes Todos les dieron topón Y te mostró quien es el patrón La reacción fue inmediata Se miraban las trocas, bien equipadas Con los radios se escuchaba Ya lo soltaron, que se relaja la plebada Por un rato, hoy ganamos la batalla Pero la guerra sigue Pero la guerra sigue, nunca hay que bajar la guardia Soy el ratón viejón, siempre ando al millón Soy el hijo del chapo, pa' que sepan siempre Andamos al vergazo Soy el ratón viejón, siempre ando al millón Soy el hijo del chapo, pa' que sepan siempre Andamos al vergazo Soy el ratón viejón, siempre ando al millón Soy el hijo del chapo, pa' que sepan siempre Andamos al vergazo Soy el ratón, mi viejón azo Soy Ovidio, soy un mánico del chapo Soy hermano de Alfredito y de Archivalni Por cierto me disculpo por lo de Culiacanazo Yo no peleé ese día viejo Pues la vida de mis hijos fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno Respetado por todos lados Como su jefe que ahora se encuentra guardado En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Bien armados trae todo el clicón Con su lanza papas es un equipón Amigos de montón Guzmán su apellido y le dicen el ratón Soy el ratón viejón, siempre ando al millón Soy el hijo del chapo, pa' que sepan siempre Andamos al vergazo El ratón viejón, siempre ando al millón Soy el hijo del chapo, pa' que sepan siempre Andamos al vergazo